¡Suscríbete al canal! Y en el cual todos nos estamos recién reacomodando, ¿no? Todos somos distintos, somos otras personas, más viejos, más gordos, esa es la realidad, más pobres. Pero bueno, una nueva realidad que vamos a tener que empezar a transitar con Reporte Inmobiliario. Acá estamos de nuevo, vamos a empezar de nuevo a transmitir en multimedia, en video, los programas de todas las semanas. La idea es ir viendo qué va pasando semana a semana. Un poco, si queremos contar cómo fue esta experiencia de estas casi ocho meses de pandemia. La verdad que el mercado lo sufrió, lo sufrió fuerte. Bueno, estuvimos viendo que las cifras de escrituras, 29 meses de caídas, el mercado no se recuperó. Hubo algunas caídas de precios que aparentemente no alcanzaron como para que estas escrituras reaccionen. Varias cosas, ¿no? Que podemos ir a escuchar. Un año netamente atípico como ninguno. Nadie preveía, obviamente, que esto iba a pasar. Nadie preveía la pandemia. El último programa que nosotros hicimos desde acá fue una semana antes de que se declarara el aislamiento obligatorio. Y bueno, sí, obviamente, lo que se esperaba, las expectativas eran otras, que hubiera cierta reactivación a partir de justamente un nuevo gobierno, un nuevo modelo, que el mercado se recuperara de alguna manera o recuperara con respecto al 2019, que ya había sido el peor año de la historia. Y sin embargo, bueno, este año lamentablemente lo superó, lo superó por esta condición que tuvo que ver con esta enfermedad, esta pandemia, que hubo que enfrentarla en nuestro país, la tuvo que enfrentar todo el mundo, obviamente, y también las consecuencias que tienen que ver con el aislamiento, porque por un lado tuvo la pandemia y por el otro un aislamiento muy, muy prolongado al que nos vimos expuestos y que eso también repercutió en todas las actividades. Sí, repercutió mayoritariamente, perjudicialmente, ¿no? Pero también hay que reconocer que algunos sectores del real estate fueron beneficiados. Estos grandes cambios, ¿no?, del teletrabajo, que hizo que gran parte o muchos trabajadores se den cuenta que era factible en la práctica trabajar desde sus hogares. Todo el tema de la baja en los costos de la construcción medidos en dólares, obviamente, aclarando para quien tiene dólares billete, ¿no?, que se dio cuenta que podía construir mucho más metros con menos dólares a partir de las fuertes devaluaciones que tuvimos en el último periodo. Y esto hizo que, bueno, hubo una, de alguna forma, un resurgir del mercado suburbano, barrios privados, countries, donde hubo mucha demanda, donde hay gente que empezó a hacer proyectos y esos proyectos ya se están empezando a ver en concreto. Sí, también, no quiero dejar de desconocer, que esta gran oportunidad que se vio hace 3, 4 meses, de a poquito se va licuando por el fuerte incremento de los costos en pesos y de un dólar un poco más estabilizado, que hace también dudar, ¿no?, sobre el futuro de este negocio que pudieron vislumbrar algunos. Sí, la verdad que fue muy fuerte el impacto. Creo que todavía lo estamos tramitando. Creo que es muy pronto todavía para sacar un balance y sacar conclusiones definitivas. Yo creo que para nada todavía se pueden establecer conclusiones definitivas, pero sí que hay, obviamente, algunas cuestiones a las cuales prestar atención. Que vos decías que tiene que ver con nuevas modalidades para poder desarrollar actividades, que tiene que ver el trabajo a distancia, que funcionó y que funcionó bien. Esto que genera deslocalizaciones, esto genera un valor económico y un valor diferente. a distintos activos, ¿no?, que todavía no se tradujo del todo en el mercado, que tiene que ver con una revalorización del espacio privativo, del espacio propio, ¿sí?, por sobre lo que era lo común, o lo que es lo común, ¿no?, porque el espacio privado propio es el cual se pudo aprovechar. Entonces, todo esto está generando todavía movimientos que realmente no se pueden llegar a saber hasta qué punto son definitivos, pero que son movimientos al fin, y en el cual yo creo que de acá para adelante hay que prestar muchísima atención, hay que estar muy atentos. Creo que hay que ser más flexibles que nunca, menos rígidos que nunca, con respecto a cuestiones que nos creíamos que eran definitivas, y que obviamente ante una circunstancia como esta, hacen verlo que no son tan así, ¿no? No son tan así. ¿Y cómo y qué podemos esperar, no, José, para el mercado? Ahora no nos olvidemos, ya están las fiestas acá, viene la temporada de vacaciones, la vacuna todavía en Argentina no está, por lo menos no se la está viendo. ¿Cómo puede seguir el mercado, no? ¿Qué pensás que podamos tener para el mercado en los próximos 6, 7 meses? La verdad que es sumamente difícil hoy que se pueda proyectar, porque no hay fundamentos ciertos con los cuales vos puedas alimentar hacia adelante algún escenario que vos puedas decir, esto tiene el 80 o el 90% de certidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos, obviamente, qué va a pasar después del verano, después de estas aperturas, si va a haber rebrote, vamos a vivir lo que se vivió en Europa con rebrote de vuelta, que se cierre la economía o que se cierre en determinadas actividades. ¿Cómo se va a manejar esto? Obviamente es auspicioso el tema de la aparición de la vacuna, pero también, digamos, hay que ser muy consciente de que la vacuna o todo este proceso de inmunización va a llevar prácticamente todo el año 2021. O sea que no vamos a volver a la vida de febrero, de enero del 2020 sin distanciamiento, sin tapabocas, sin determinadas restricciones. Entonces, la verdad que creo que hay que planificar en ese sentido. Y después también, con respecto al tema económico, creo que acá es fundamental el tema de mensajes claros, certidumbres, que puedan, obviamente esto lo tiene que emanar del poder político, de los gobernantes, y me parece que ahí también hace falta mayores certidumbres. La economía en general, la inversión, necesita confianza, necesita un camino claro acerca de hacia dónde se va para que justamente se faciliten los negocios y la inversión, que hace tanta falta. Sí, pero bueno, siendo realistas el mercado inmobiliario no puede esperar, la verdad, un boom de ventas, una demanda... Yo creo que va a haber, y a eso es lo que hay que prestar atención. El mercado del recambio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si algo se puede sacar, digamos, de positivo, si algo, ¿no? De positivo de todo este proceso lamentable de la pandemia, es que la gente tomó conciencia, a fuerza del aislamiento, de cómo vive su vivienda. Si realmente es la mejor para vivir, si necesita el espacio, si no necesita otro tipo de espacio. Y entonces yo creo que todo esto hace un poco el proceso que también se está viendo ahora, de reformas, de ampliaciones, de toda esta modalidad de querer mudarse, no importa, me puedo mudar más lejos, pero con más metros. O sea, creo que el mercado va a tener que estar muy atento al recambio, porque el recambio, eso va a haber, va a haber una necesidad concreta y hay que atender a esa necesidad. Y obviamente al que tiene los recursos, ¿no? O sea, acá no vamos a poder pensar en un crédito hipotecario, extendido, corto plazo, más allá de que pueda haber intenciones a través del plan Procrear, que va a atender a determinados segmentos, más a la autoconstrucción, interior del país, gran Buenos Aires, pero, digamos, no lo que son las ciudades, grandes ciudades. Sí, y lo que vos decís es una tendencia que se vio mismo en el exterior, no en otras ciudades del mundo, se vio esta ganas de la gente de irse afuera de las ciudades y creo que es lo, como vos decís, lo que hay que aprovechar. Y sí, un mercado más chico para un segmento reducido en Argentina, lamentablemente, pero con oportunidades por ese lado. Sí, lo importante creo, nosotros vamos a estar atentos, o más atentos todavía que nunca, vamos a seguir día a día lo que está pasando, a informar, reactivando este canal, este canal de comunicación que tiene que ver con distintas entrevistas. Estamos trabajando también para, se va pensando en el 2021, también en otras modalidades, rediseños, que estamos haciendo de distintos productos nuestros y en eso también estuvimos trabajando. Y bueno, creo que es muy importante lo que se puede hacer desde la micro, esto lo venimos repitiendo ya de antes, lo que se puede hacer desde adentro de cada una de las empresas en las cuales se trabaja. Creo que ahí eso va a ser central para enfrentar el 2021. A nosotros nos encuentra trabajando, desarrollando, mejorando lo que es el Producto Reporte Inmobiliario y obviamente siempre para acompañarlos. Así que acá estamos, creo que es un nuevo comienzo para nosotros. La verdad que dentro de todo la transitamos bien en esta etapa y bueno, empezamos de nuevo. Perfecto. Y bueno, nos estamos viendo todas las semanas ahora, retomando esta habitualidad a través de Reporte Inmobiliario TV. Muchas gracias.